En el sector de la moda y el calzado ambas tienen en común un factor que es la velocidad. Van a un climbo muy vertiginoso y las empresas en este sector deben adaptarse de forma muy ágil a estos cambios. Para ello necesitan un software que no sea un impedimento para poder trabajar y anticiparse a las decisiones que deben tomar. Es por ello que muchas empresas cuando se plantean qué software realmente necesitan, necesitan un software que les cubra todas sus áreas de negocio pero que además sea muy ágil, muy fácil de utilizar. Es por ello que desde Oreca IT hemos desarrollado Fmoda One. En Oreca IT llevamos más de 20 años trabajando con empresas de moda y calzado y fruto de todos estos años de estar trabajando conjuntamente nos ha permitido desarrollar Fmoda One que es un software que está trabajando totalmente integrado con el ERP SAP Business One y nos cubre todas estas necesidades que necesitan las empresas de moda y calzado para poder trabajar de forma muy ágil en la toma de decisiones y en el manejo y gestión de todos los procesos productivos de la empresa. Fmoda One es un software que está especializado para trabajar con segmentación de colores y tallas una característica muy habitual en todas las empresas de moda y calzado. Con ello me facilita mucho la creación de todos mis modelos pudiendo segmentar estos modelos por diferentes conceptos como son temporadas, marcas, líneas, diferentes familias o subfamilias o además personalizaciones, categorizaciones que cada empresa necesite porque cada empresa es un mundo. Además Fmoda One al trabajar con la segmentación con colores y tallas facilita mucho la introducción de cualquier tipo de documento de compra o de venta o de producción facilitando así el uso por parte de los usuarios. Y si además tu empresa tiene otras complejidades como una tienda e-commerce, un negocio B2B, un punto de venta físico o una integración con un almacén logístico Fmoda One dispone de una suite de productos que complementan al propio Fmoda One que ya están desarrollados para cubrir esas necesidades. Además al disponer de equipo de desarrollo propio podemos mejorar o hacer otras integraciones en el caso de que sean necesarias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!